Willy, si tú crees que Karmaland está en inminente peligro, aquí hay que entrar Ya, pero yo lo que no quiero es entrar y que le ponga una bomba nuclear O sea, aquí pone... Antes de poner una mina, mira la foto Y sale Fargan, con un mechero y una bomba nuclear Bueno, pero aquí no hay ninguna cámara Nadie nos puede grabar Nadie puede saber que hemos sido nosotros los que hemos entrado Vale, pero entonces se va a enfadar y va a reventar todo Karmaland Bueno, pero... Entonces acabará con todo el mundo a la vez Déjame que haga... Un segundo Solo para un Willy, la de esa foto, Willy ¡Cazado! 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 ¡Lo voy a poner en el grupo de WhatsApp!